Se cumplió con el Congreso y de acuerdo a lo que estipula nuestra Carta Orgánica Provincial, ¿no? Primero que se aprobó una resolución para donde se otorga la amnistía a aquellos afiliados que se encontraban suspendidos, ¿no? Pero no es una amnistía general, una amnistía amplia, sino una amnistía primero y fundamental, la voluntad de aquellos que realmente quieran volver, ¿no? Así que es una amnistía donde aquellos compañeros o compañeras que están suspendidos deberán presentar la nota solicitando el regreso nuevamente al partido y posteriormente el Tribunal de Disciplina será el que tomará la última palabra en cada caso. Allá había algunos pedidos, así que seguramente el Tribunal de Disciplina va a determinar esta cuestión, ¿no? Es para aquellos que tengan la voluntad de volver al partido. Y por supuesto que no es para todos, porque hay aquellos que están suspendidos, que se fueron, pero que están hoy cumpliendo funciones en el oficialismo provincial, tanto en algunos municipios. Eso está fuera de discusión, eso no tiene retorno porque ya se fueron y son aliados o socios del oficialismo hoy gobernante, ¿no? Pero hay otros compañeros que han demostrado la vocación de que en su momento fueron suspendidos y que hoy quieren ingresar, que quieren volver, por supuesto que el peronismo le va a abrir las puertas una vez más, ¿no? Y en el caso de que usted habla de funcionarios, pero en el caso de que, por ejemplo, sean concejales, diputados, ¿qué va a pasar? Será el Tribunal de Disciplina quien analice cada caso en particular, ¿no? El Tribunal de Disciplina 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 El Tribunal de Disciplina